Y ya lo sabes, jueves y nosotros tenemos también la sección de Invena.play Veamos a continuación algunos de estos consejos que nos tienen en aquellos momentos en los cuales no estamos muy bien de ánimo De repente estás aquí saliendo con el hombre y dices Encontré el amor de mi vida, mi príncipe, el padre de mis hijos Estás viendo aquí que los apellidos matchen y te sale con cada cosa Te hace pasar cada papelón Hoy te tengo un tema muy importante para tu vida de pareja y que son esas cosas que no queremos ver a veces Pero tenemos que evaluar y es cuáles son las 5 señales que indican que debes terminar tu relación ¿Quieres saber las 5 señales? ¡Quédate conmigo! Pásale usted a mi alcoba Porque hoy vamos a tratar un tema no tan sexual, aunque tiene su buen impacto Dime, de repente no puedes dejar de pensar en tu ex ¿Sigues apegado, llorando, añorando que esté ahí? Hoy te voy a enseñar a dejarlo ir En la gran mayoría de las ocasiones cuando pierdes un amor, cuando terminas una relación, cuando estás en desamor, hay mucho dolor Para que vea que las redes nos ayudan en todo un poco Yérica también, ¿cómo estás? Hola, buenas noches Pues sí, ahora sí que nuestros amigos en los distintos canales en YouTube nos pueden ayudar a muchas cosas y a superar como esos problemas Cuando no sabes a la amiga contarle y quieres un consejo, pues también acá te podemos dar algunos consejos Para el corazoncito también Para el corazón, para cuidarlo y para superar esas relaciones complicadas O para detectar que una relación ya no está muy bien Entonces aquí te damos también unas pistas para que veas en qué estado estás Qué difícil, pero hoy también nos traes una sorpresa Pues sí, tenemos un booktuber que te quiso dejar un saludo ahora Entonces yo te invito a que veas el mensaje que te dejó Luis A ver Luis, ¿qué nos dice? Hola Paula, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por invitarme a tu programa Y bueno, yo quiero animarte a ti y a todo tu público a que visiten mi canal de YouTube que se llama Leo y Rima Porque tengo unas cosas muy interesantes Para empezar, me encanta la literatura Entonces van a poder encontrar una gran cantidad de reseñas sobre libros de diversos tipos También me gusta mucho hablar de cine Tengo retos, juegos, entrevistas E incluso en uno de mis últimos videos les enseño a hacer separadores con pegamento blanco Una cosa muy interesante Así es que no se lo pierdan todo esto en mi canal Y nuevamente muchísimas gracias por la invitación Paola, te mando un gran abrazo Pues sí, tenemos varias opciones en donde chicos nos están recomendando libros Y bueno, yo quería que conocieran a Luis para que también escuche su punto de vista, sus recomendaciones Y te dejo la liga de alguno de sus videos para que lo vayan conociendo Claro que sí, las tendremos ya en la página en Facebook y también en Twitter Para que todos lo puedan compartir Erika, gracias y nos vemos la siguiente semana Nos vemos el próximo jueves Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos